Hoy en Punto y Coma vamos a platicar con Verónica Massa sobre su libro Sinfonía del Placer. Vamos a hablar de dos de las cosas que más nos gustan en la vida, la música y el sexo. Verónica Massa Bustamante es una periodista especializada en música desde hace 26 años y sexóloga desde hace 17. Recientemente escribió su libro Sinfonía del Placer, lo que nos enseña la música en el sexo y viceversa, en el cual Verónica Massa nos lleva por un recorrido histórico lleno de referencias, anécdotas, análisis, reflexiones y recomendaciones prácticas que confirman que la música está dentro de nosotros, al igual que un sinfín de manifestaciones relacionadas con nuestro ser sexual. Verónica Massa asegura que tan solo se necesita darle un play a un sistema de audio, para abrir la percepción y romper los prejuicios y así lograr acceder al mágico mundo del placer y la melodía. ¿Se han preguntado lo que nos enseñan la música en el sexo y viceversa? ¿O a lo mejor lo han experimentado y no se han dado cuenta, no lo han hecho consciente realmente? Y alguien que sí lo ha hecho consciente, que lo ha estudiado, es nuestra queridísima Verónica Massa Bustamante. Ustedes la han visto, la han escuchado, han tenido seguramente alguna fantasía con ella, pero no lo hagan en lo que duda el programa, que está muy interesante. ¿Verdad, cómo estás? Bien, Mariana, bien. No los limites. No, ¿verdad? Tienes toda la razón. Y mi Fabi Guarneros, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy bien, muy contenta de tener ese programa, porque también te faltó decir, o tener sexo con música. Claro, que eso es lo que, bueno, a muchos de nosotros nos gusta, pero quiero ver o que nos platiques, ¿cómo empiezas a hacer un estudio tan complejo? O sea, aparte de investigar, tienes entrevistas también, ¿cómo armas como tu plan de trabajo para Sinfonía del Placer, que es el libro del cual vamos a platicar? Claro, pues bueno, en realidad, como lo digo en la introducción, es el libro de mi vida. Lo que siempre, desde hace casi 30 años he tenido dentro de mí. Y entonces fue en realidad muy fácil ir entretejiendo historias de la sexualidad a través de la música y de la música a través de la sexualidad. Me parece que la música es una herramienta súper buena para hablar de sexualidad humana, de los temas que a los educadores sexuales a veces nos cuesta trabajo explicar. Y lo he confirmado ahora con este libro. La gente como que se relaja, dice, órale, vamos a entrar a hablar de sexo, no hay bronca, porque lo estás haciendo como a través de esto que me gusta. Y yo ya lo sabía, ya lo estaba ya dentro de mí. Entonces, en realidad, cuando lo escribí, fue ya muy fácil ese jalón último de la escritura. Bueno, la investigación tiene su cosa, ¿verdad? Pero de todos modos ya con las herramientas de periodista salió. Bueno, también hay que platicarle al auditorio que Verónica es doctora en sexo, consultora, pues podemos decir terapista en estas materias. Y durante muchos años has descubierto lo que hay alrededor de los mitos, los miedos, el llegar incluso a reconocer y admitir que hay placer, ¿no? Así es, Fabi, totalmente. Y fíjate que sí acabas de decir algo que ahorita dije, claro. O sea, gran parte de los casi 20 años que llevo investigando y hablando de sexualidad, me he centrado mucho en los miedos, en los prejuicios, en las ideas erróneas sobre todo lo que es la sexualidad. Y entonces, sí, ahí es donde he estado, trabaja y trabaja. Pero también la parte lúdica, porque yo digo, a veces se nos olvida la cuestión del placer, de nuestro derecho al placer, que es lo más rico. Y está padre clavarnos en todo lo demás de la sexualidad humana, pero el placer sabroso, pues, oye. Y mitos, ahorita nos vamos a clavar también en esto, pero mitos también con respecto a tu trabajo. ¿Cuántas personas no piensan que Vero, como sabe de sexo, o le pone súper bien y fantasía con que vas a echar maromas, brinco? Y a lo mejor, o sea, a lo mejor sí, a lo mejor no habrá que preguntarle a su esposo. O que saliendo de aquí, pues, igual te invito, ¿no?, a comer y todo, porque seguro está bien caliente. O sea, estos mitos con respecto a las mujeres que hablan de sexo, ¿cómo lo has vivido? Ay, pues, ha sido muy interesante porque efectivamente suele suceder eso. Primero, que crean que, ay, como soy sexóloga, entonces me dicen, oye, vamos a mi casa. Ay, claro, por supuesto, y es más, traigo aquí mi quita, traigo el látigo, las pinzas, los lubricantes y las velas, ¿no? Eso por un lado. O por el otro, que debe ser súper complicado tener un encuentro conmigo. Eso me pasó hace muy poquito, se armó hasta como un debatito ahí en Twitter de que, uy, debe ser como súper difícil y complacerte y súper imposible, ¿no? Y yo digo, oigan, pues, si las educadoras y las educadoras sexuales somos como cualquier persona, ¿no? Yo les digo, tenemos dos brazos, dos piernas, dos tetas y todo lo demás, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia, pero, bueno, más bien, sí hay una diferencia, que es justamente al no tener tantos prejuicios nos divertimos muchísimo porque nos liberamos, que es lo que se necesita para un encuentro erótico así, sabroso. Oye, y que es igual un poco lo que hemos estado platicando en otras terapias de otro tipo, es que cuando te haces responsable de ti, es decir, tú vas con una sexóloga a una terapia porque quien quiere hacerse responsable de lo que sientes y de tu placer eres tú, no depositado en el otro, ¿no? Entonces, cuando te van y dicen, ay, es que ha de ser muy demandante o muy exigente, no, 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 tú preocúpate por sentirte bien, sentir placer y sentirte a gusto, que yo voy a ser la parte que me toca. Exacto. Y eso incluye, no sé, mi mente y hasta si me quiero mover, mover o no sé, ¿no? La comunicación. Exacto, ¿no? Es que sí, es como un tomadaca porque siento que de pronto la gente vive con mucha angustia pensando en complacer al otro. Entonces, ¿te gusta? ¿Te está gustando? ¿Te gustó? ¿Fue el mejor? Y tú dices, espérate, relájate, se trata de divertirnos. Y como bien dices, Fabi, de apropiarnos de nuestro propio placer y decir, ok, es un tomadaca, somos dos, o cuatro, o seis, como yo les digo, mientras sea sano, seguro y consensuado. Ajá. Hay que recordar también que el órgano sexual por excelencia, tú me decís, estoy mal, es el cerebro. No, totalmente de acuerdo, sí. Entonces, ¿qué estimula el cerebro, además de muchas otras cosas? La música. Tú dices aquí, la música fue mi primer amor y sí es la de muchos, ¿no? O sea, esto que conecta inmediatamente y que de pronto aparece. ¿Cómo fue tu conexión con la música? Es muy interesante, Mariana, y de hecho sí, lo hablo como en los primeros capítulos, porque, bueno, primero es algo totalmente inconsciente, ¿no? Sí. Siendo niña, yo le digo ahí exactamente, mi primer amor fue la música. Me acuerdo cómo me sentaba a oír los discos de mi papá en la consola, ¿no? Ahí en el tornamesa. Y después ya supe por qué, o sea, por qué pasaba eso. Porque cuando escuchamos música, por un lado en nuestro cerebro empiezan a segregarse una serie de hormonas y nuestras neuronas, nuestros neurotransmisores empiezan a mandar información a todo nuestro cuerpo, que son las mismas neuronas, además, que aplican cuando estamos en un encuentro erótico, ¿no? La adrenalina, la oxitocina, las endorfinas. Entonces, adentro de nosotros, ¡ay, la música, qué padre es por eso! Y a la vez, si nos vamos a la idea de lo que es el amor per se, ¿no? Como esta sensación que nos da bienestar, que nos hace sentir como bien chidos y todo, pues también lo tenemos cuando escuchamos música. Es que está cañón. Sí. Vamos a ir, digamos que poco a poco explicándolo. No se puede explicar realmente con palabras, se tiene que sentir, pero estos momentos... O sea, ¿vas a dar unos ejemplos aquí de sexo y música? Pues no, bueno, vamos. ¡Taller, taller, taller! Después del corte, voy a dialogarlo, pero es esta sensación de cuando estás... Deja tú ya en el concierto, obviamente sí en el concierto, pero de pronto la película y sale la rola y peroteliza el cuero. O de pronto una y otra vez y otra vez la misma canción, pero porque sabes que hay un punto en que vas a sentir algo y es algo difícil de explicar, pero solo se puede vivir con esas rolas que te ponen así de verdad de, güey, ¿qué está pasando? Ahorita vamos a... A una pausa, ¿va? A una pausa a ver si... Y preparas el taller. A ver si es eso con música. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos aquí de regreso en este programa mientras Mariana trae todo el arma, digamos, los módulos para este taller de música y sexo. Pero, Verónica, vamos a retomar lo que decía Mariana, ¿no? De esta sensación cuando escuchas una rola, ya sea en un concierto, en una película, en una obra de teatro y que haces que las entrañas de verdad, hay un cosquilleo en el estómago, se te eriza la piel. Sí es cierto, a mí me pasaba desde muy chiquitita, tienes razón, cuando iba a los primeros conciertos, bueno, obras teatrales, musicales, antes eran mucho de eso, ¿no? En cuanto yo me sentaba en la butaca, era, no sé, te estoy hablando de ocho años, y salía, era la música en vivo, yo siempre sentía una sensación de, un hormigueo, un placer, que hasta la fecha tengo mi playlist que se llama De Buenas. Y justo así se llama, De Buenas, y vienen todas las canciones que me ponen De Buenas, siempre. Entonces me ponen muy contenta. Así es, sí, es cierto, yo tengo una playlist que se llama Baile Feliz, porque tengo como baile clavado, baile, este, así, sabroso, ¿no? Así. Pero el baile feliz. Tú de seguro no, porque, o sea, sí, pero no lo pones como Nosotras Buenas, Baile Feliz. No, no, no lo tengo catalogado como esto y esto y esto, pero tengo ubicados, por ejemplo, y ahorita me gustaría que nos explicara Vero lo de la música electrónica, que es un género que a mí no me gusta nada, pero sí tengo ubicados momentos, deja tú, Rolaz, pero momentos en, por ejemplo, o sea, esto es una clavadez, pero en la canción Brothers in Arms en vivo del concierto de tal año, cuando el vocalista dice, we're full to make war to our brothers in arms, yo no puedo, pues voy a llorar ahorita. Pero es eso, es una línea, es la forma en la que se le quiebra la voz, me pone, me pone. Claro. Ya, 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 no sé si voy a llorar, pero bueno, cada quien me imagino que tiene sus conexiones con diferentes géneros. Así es. La electrónica, ¿qué nos hace? La electrónica es muy interesante porque ya se ha estudiado que el ritmo que llevan algunos temas o la mayoría, o más bien cierto tipo de música electrónica, es la misma que los latidos del corazón humano, es la misma frecuencia y el mismo ritmo. Entonces, lo que pasa cuando uno está realmente en este viaje de la música electrónica, bailando, sintiendo, sintiendo, percibe algo parecido, o bueno, es lo que se deduce, ¿verdad?, al embrión en el vientre materno. Porque entonces son como dos ritmos cardíacos alineándose y cuando uno está en el vientre materno, pues está sintiendo el embrión, su corazón, sus latidos y los de su madre. Entonces, por eso la música electrónica te mete hasta en estados de trance. porque es ese beat así constante, constante y se va juntando con tu latido y son dos, porque el de mamá es y el del bebé ustedes que son mamás rapidísimo si, así es qué cañón, oye después también para complementar ¿tú tocas algún instrumento? no, y que es lo que digo en mi libro que es mi sinfonía sin música porque he tenido muy mala suerte siempre que he querido aprender algún instrumento he sido con un novio músico y entonces eso no ha resultado nada bien siempre he decidido creo que si vamos a hacer el taller continúa la relación a aprender un instrumento porque de pronto que no se toca así, que agarre la cara que lo estás haciendo mal espérense en la navidad por ahí me regalaron un ukulele entonces espero aprender algún día pero pues ahí le toco un poco a todo pero te llevas con muchos músicos a los que consultaste un poco también su experiencia como ejecutores cuéntanos de eso sí, que fue muy interesante porque además entrevisté a músicos y entrevisté a sexólogos, sobre todo a músicos y músicas y a sexólogos entonces a los sexólogos les preguntaba sobre música y a los músicos sobre sexualidad entonces fue muy padre porque por un lado lo saqué de su zona de confort y tuvieron como que clavarse en pensar, ah claro, cómo opera aquí, cómo para allá entonces entrevisté por ejemplo al bajista Alonso Arreola a Eblen Macari como gran figura de la música fusión a Ramsés Luna que estuvo en Cabeza de Ceras y en Luz de Riada a Fernando Rivera Calderón a José Manuel Aguilera de la Barranca mencionó algunas cosas de Jorge Drexler de Marwan de Real de Catorce de Jaime López en fin, ahí hay mucho y obviamente bueno, esos son los mexicanos pero a ver, pero para que el público se vaya así enamorando más y vaya corriendo a comprar Sinfonía del Placer danos un ejemplo una probadita de qué te respondían estos músicos cuando les preguntabas del sexo Claro, por ejemplo Alonso Arreola y lo hemos comentado posteriormente me dijo algo muy interesante que era, bueno hay varios momentos en que como músico te pone tu trabajo entonces decía, bueno, estar enfrente del público te empieza a poner cachondo pero cuando estás tocando algo que realmente te gusta y te hace vibrar te excitas más y si además te avientas un solo o te avientas una improvisación increíble pues estás cada vez más caliente y luego llegas al camerino dice Alonso y es donde los demonios se rebelan o los ángeles porque es cuando si lo hiciste muy bien llegas al orgasmo pero si lo hiciste mal como pasa en la erótica dices, ay no, por qué Dios mío y también él me hablaba de los públicos decía, siempre hay que considerar que ahí abajo del escenario está entre el público las personas del sexo que te gusta así que de los dos o de uno o del otro y que entonces va a haber esta energía con ese público en particular por ejemplo Ramsés Luna me encantó porque me hablaba mucho de la experimentación de cómo se puede ir experimentando y usando el cuerpo muchas veces para dar indicaciones para expresar sentimientos de lo que tú quieres tocar y yo decía es que eso es muy parecido a lo que uno debería hacer cuando está con alguien en la cama oye, fíjate yo tengo una teoría pero no sé si tú me la puedes corroborar que la cara que pone un músico a la hora que está interpretando su instrumento en este momento es la misma que pone cuando le pone totalmente yo también me encanta luego ver los videos por ejemplo este aquí estaba viendo bueno, Jimi Hendrix que también lo menciono varias veces en mi libro él sí, agarraba su guitarra y parecía que le estaba haciendo el amor por todos lados y veía su cara y decías wow, Robert Plant de Led Zeppelin no no, bueno es que ahí sí sí, sí es un bueno no sé si él pero para mí sí es uno de los más sexys de toda la historia o sea, con la camisa hasta acá y los pantalones súper ajustados que además se ve que tenía una cosa muy buena un paquete un gran paquete oiga, pero digo guardadas las proporciones porque están citando a grandes músicos y que sí o sea, el placer porque es lo que aman porque es lo que están gozando entonces guardadas las proporciones ahora entiendo aquel video tan viral que se hizo de Luis Miguel cuando está en concierto cuando está en sus mejores momentos de los conciertos de apenas que está de verdad entregado al público y tiene una elección ¿ah sí? ¿ah sí? yo no lo he visto ahorita se los pasa sí, sí fue un súper bueno ya vi que o sea, pero circuló yo creo que a lo mejor entre las fans pues tiene una elección justamente en el bueno, se está cantando claro y pues hasta la como tú dices la cara de satisfacción pero es justo ese placer cuando lo está haciendo que se entrega al público claro es que la excitación tiene que ver con la respuesta sexual humana que es este proceso de que empiezas como a excitarte va subiendo tu excitación llega ese momento en donde dices aquí ya no hay retorno alcanzas el orgasmo y luego ya te relajas entonces lo que vive un músico en el escenario y lo que vive un escucha abajo del escenario yo digo que es una curva igual a la respuesta sexual humana ¿no? claro que para los hombres es más visible pero digo supongo que las mujeres también sienten como esta cosa ¿no? sí vamos a dar una pausa no se vaya no le cambie y cheque sus teléfonos ahorita venimos pues trata de bajar la erección pero después le pasan otro acercamiento y la risa así como de bueno ya soy feliz por eso antes de no hacer el corte les decía chequen su celular porque seguro algunas amigas les van a empezar a mandar este video que se les hizo tan mirar pero ya viste o sea pasa ¿no? pero basta no nada más quería que me quedé sorprendida con Luis Miguel pero tú decías que era lo que te decían los músicos ¿no? más o menos ahora que te decían los sexólogos con respecto a la relación con la música sí por ejemplo David Barrios que es uno de los sexólogos más reconocidos en México me decía que él sí usa y que es bueno parte de la sinfonía del placer usa la música en sus terapias porque me decía a veces la manera justo más fácil de vincular a la gente con su propio cuerpo con sus sexólogos es a través de la música entonces muchas veces cuando hay broncas en pareja les digo pues escuchen esta música a ver qué tal se sienten qué generan ustedes ¿no? y por ejemplo me decía esto está bien interesante que había visto que la gente respondía muy bien con la música con saxofón que es algo como que hay que suer un poquito más en mi caso porque decía no sé por qué pero el jazz como estos géneros que tienen un saxofón principal son súper buenos como para entrar en la erótica y si es un si lo hemos visto como en películas y cosas así cuando llega el saxofón si es así como es el lugar común pero no sabía que si si aplicaba si ponía tenía una influencia no sé en el cerebro ¿no? como tú dices en estas hormonas que generan este placer o detonantes del placer y justamente digo no sé no estoy nada más suponiendo pero tal vez porque se ha usado mucho tiempo con escenas eróticas ya lo asocias aquí hay una parte donde hablas de porno de música hecha para porno de un álbum muy exitoso cuéntanos eso está rarísimo me encantó si es un álbum que salió en los noventas que se llama porno sonic música para porno y entonces lo que hicieron era la época de inicio de esplendor de la música electrónica entonces un par de músicos dijeron ¿cómo vamos a seguir los patrones o el estándar de la música porno de los setentas que es clasiquísima como esta onda así un poco de jazz con funk ¿no? y vamos a hacer una música electrónica con esa base pero además invitaron a este Rod Jeremy esta figura esta leyenda del porno a que hablara hiciera como sus frases así del porno y entonces salió como un álbum muy muy exitoso pero en realidad no era o sea nunca salió en una película para adultos sino que usaron justo todas las ideas que se tienen de lo que tendría que ser una música para el porno y sacaron un gran disco está increíble porque es jugar con el lugar común de la música porno pero aparte Ron Jeremy no saben que no saben quién es Ron Jeremy bueno era famoso porque era entonces muy guapo y tenía dimensiones descomunales entonces era muy famoso aquí que no se hagan en cabina seguro sabe seguro sabe y entonces Ron Jeremy decía aquí Lucitas ábrame señorita soy Ron Jeremy su plomero estoy aquí para limpiar sus tuberías y ese era el audio que ponían de esta estrella porno en un disco para que qué para que esa asociación pues te prendiera sí claro yo llegué a escuchar ese disco en lugares como el Lulú como el Pervert Lounge que estaban en el centro y que eran para música electrónica y justo pues de pronto salía esa canción y todo el mundo uy así como venga Ron Jeremy oye qué paro le hicieron a todos porque ponen la música y entonces es mucho más fácil decir presta exacto así es que ya llega hola yo no soy Ron Jeremy pero de hecho es lo que dice Mariana exactamente en donde hay una bueno antes eran las discos ahora los antros o los bares pero justamente donde hay música además de la noche otros placebos otras cosas que te invitan al placer pero donde hay música es finalmente más fácil tener un encuentro ya sea amoroso sexoso es mucho o sea te ayuda la música ahorita que dices eso pues sí es en los lugares donde es más fácil que si estamos ahorita en la oficina pues como que no exacto es la música la que te conecta de hecho hace unos años me divertía mucho con algunas amigas que me decían es que oye soy súper mala para ligar ayúdame le digo bueno o sea no hay tips infalibles pero si quieres no les decía si te puedo ayudar por supuesto entonces primero tenemos que ir a un lugar donde haya música y que sea una música que te guste si no es así ahí vamos a fuerzas al bar de blues pero me choca el blues no o sea algo así que te prenda claro porque entonces ahí en ese ambiente va a ser más fácil que tú establezcas contacto visual con alguien que te atrae y esa persona se puede sentir atraída hacia ti si ve que tú estás bailando o que estás sintiendo esa música que a él o a ella también le gusta entonces eso facilita mucho la interacción entre las personas porque creo que a cualquier ser humano no sé tú eres la experta mi Vero le pone le excita disfruta ver el disfrute de alguien más es decir se dice que muchos hombres les gusta ver cuando una chava comer rico así como que que está saboreando y que come bien y que no es como lechuguita y agua eso no les pone tanto pero entonces ver el disfrute de alguien más que goza de la comida de la música de no sé el mar o algo así también te pone luego por eso verla disfrutar o verlo disfrutar en la cama así es hay un capítulo en Sinfonía del Placer que se llama El baile el trío perfecto porque yo digo que el baile es justo donde se entretejen la erótica y la música y explotan en el baile entonces cuando yo doy talleres ya di un taller basado en Sinfonía del Placer que lo hubiéramos traído aquí Fabi pero para la próxima les digo a ver la única regla que hay conmigo para hacer esas dinámicas de baile es que no hay reglas olvídense de pasos olvídense de seguir uno, dos, tres y ahora toca la vuelta porque se trata de sentir el cuerpo y ahí yo he ido fusionando cosas relacionadas con la yoga con el tantra y con el baile en sí ya viste como si es importante meditar y hacer yoga no sabes para qué te puede servir imagínate ahorita voy a hacer si creo en eso pero la meditación nada más que me pone nerviosa si lo hago al aire pero cómo se hacen esos cursos justo como estos talleres cómo se llevan a cabo porque nunca he ido a uno bueno por ejemplo el de Sinfonía del Placer lo trabajo en tres niveles hasta ahora porque se puede ir adecuando pero lo que he hecho ahora es uno trabajo las letras que esa es otra parte muy importante porque crecemos con canciones que nos hablan del amor sufrido de que tenemos que llorar que si te vas no soy nada que tropecé con la misma piedra que tú me hiciste mujer que tú me hiciste mujer creemos crecemos y creemos que eso es el amor y es una idea romántica absurda que ya no tiene nada que ver qué buen punto sí entonces y últimamente los subversos yo nunca les digo que le cambien porque me gusta ir escuchando y luego digo Dios mío yo el otro día estaba escuchando una de Daniela Romo que era de una composición de Juan Gabriel y yo decía pero o sea como hasta que el día que te vi mi identidad perdí y tú dices ¿cómo? sí sí y contigo no siento nada y rata de dos patas yo me acuerdo una vez en este mismo programa pero con otro nombre que hablábamos de una canción de Timbirich soy un desastre cuando tú te vas de casa bueno que estás hablándole a una novia a una empleada o a la que platicábamos también cuando hablábamos del machismo y todo eso que la canción de que canta Emanuel ese tú eras mi perro fiel o sea yo también antes como estábamos chiquitas igual la cantabas pero ahora que ¿cómo que yo era tu perro fiel? ¿no? o sea hello ok eso es muy buen punto entonces la música quitarse esos lugares comunes y oír la de soy tu plomero baby no pero por ejemplo me gustó mucho utilicé la de Natalia Lafourcade la de desde ¿cómo? hasta la raíz yo te llevo dentro hasta la raíz porque les digo es que ¿por qué decimos amamos a alguien y cuando tronamos lo dejamos de amar lo borramos lo sacamos del sistema y me voy a vengar y me voy a vengar exacto que es lo peor cuando en realidad se trata de ir acumulando amor amor como dice ella o sea yo te llevo dentro ¿no? desde la raíz y ahí vas a estar siempre conmigo es muy cañón literal se me disó el cuero sí es eso no estamos acostumbrados a tras una ruptura decir ok de aquí a aquí porque nos queremos nos separamos aquí te llevo no es te voy a olvidar sabes todo es sacar 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 y no estoy no me albure este para para negar el amor ¿no? olvidarlo y bueno te digo si se puede la venganza paso dos entonces dale la música como buscar los ejemplos negativos y los ejemplos positivos después hago algo que los educadores sexuales llamamos sensorama que es ir privando de algunos sentidos para explotar los otros entonces en ese caso si les pido que lleven tapetitos de yoga y todo esto con ropa poca ropa no están desnudos o sea pero si pues un short una camiseta y entonces divido el grupo en dos y unos son facilitadores y otros reciben la terapia digamos la actividad y entonces se trata de tapar los ojos pero a mi me encanta desde el principio saco a la mitad y no saben que va a pasar me pongo de acuerdo con la otra mitad llegan les tapan los ojos y de ahí en adelante a ver que pasa entonces a veces les digo denles una vueltita como por aquí el lugar y luego llévenlos y los acuestan y todo pongo música y es muy importante curiosamente para eso me sirve mucho la de Sádenes la de Enigma con cantos gregorianos y empiezo a manejar aromas empiezo a manejar ruidos de pronto truen un globo o algo que lo saque de concentración y los doy aceites y tengo un kit de muchos objetos plumas telas collares de perlas este palmeadores de estas cosas para dar nalgaditas de todo y entonces le digo a la gente exploten esto y yo voy pasando uno con uno y voy viendo y digo a este le gusta que le toquen las rodillas porque pues ya ahí si es donde dice uno tiene caño ya me acerco yo y le empiezo a tocar las rodillas y pues ya veo o no esta los pies una vez me pasó en un taller un chavo que no se quería quitar los zapatos yo le dije mira los zapatos si creo que son importantes si no quieres te vas a perder de mucho ok entonces no se quería quitar los calcetines hasta que le dije ok quédate con calcetines pero yo que tú pues me los quitaba se los quitó y al final del taller me dijo toda o sea era joven tenía como 28 años toda mi vida había tenido pena y miedo de mostrar y que me tocaran mis pies y aquí me di cuenta que es una cosa que me genera unas sensaciones increíbles entonces nunca me voy a volver a poner los calcetines que importante claro y eso Verónica como empiezas a creo que aplauso y muy valiente las personas que se apuntan a un taller y deciden pero paso para los que de alguna manera se sienten inhibidos y sienten esta pena y justo cuando empiezas a hacer esas dinámicas y hay este proceso de inhibición que hasta te incomoda ¿cómo le dirías a quien nos escucha a ver traten de quitarse esto que te atora que te amarra como un grillete la pena es como el principal enemigo ¿no? sí totalmente pero yo creo que hay que pensar que es un regalo a nosotros mismos porque el punto número uno para este tipo de talleres es que te vas a encontrar contigo mismo o contigo misma que vas a sentir tu cuerpo hay otra dinámica que manejo con el baile donde les digo pensando en la yoga abran bien los dedos de los pies separen los dedos de los pies y hagan tierra sientan su cuerpo apoyado totalmente y entonces empiezan a mover desde los dedos de los pues no desde este acomodo los tobillos las rodillas aunque sientan que se ven ridículos pero háganlo los brazos cada dedo la cabeza el cabello entonces son talleres que buscan que la gente se encuentre consigo misma con su cuerpo que descubra puntos de placer que puede explotar en pareja y que cambie un poco su miedo o su mentalidad en torno a la sexualidad entonces no no hay penetraciones no hay sexo en vivo la gente no está desnuda si alguien me dice esto a mi no me gusta ok no se hace y adapto la dinámica a esa persona eso es lo bueno también de los educadores sexuales como ya sabemos decimos ok voy a modificar esta parte para ti o para todo el grupo si de pronto algo está fallando que pasa pero por lo regular la gente que va se entrega ahora que di el taller de sinfonía del placer en Querétaro me pasó que al principio si había como un señor que estaba un poco como bueno pero es que a ver porque era un grupo muy grande éramos como 35 personas eso se está tardando no le dije espérate es el principio y bueno al final estaba emocionadísimo casi llora nos leyó sus poemas lo que pasa estaba un poco estresado y entonces le hacía falta sentir este placer para relajarse ¿a poco no? claro si va así como de oye yo pagué por este taller y esto se está alentando y no sé qué bueno por el congreso yo le decía es que espérate es un procesito y si nos vamos a dividir en dos grupos y le tengo que dar indicaciones y pues así como el sexo poco a poco a fuego lento espérate porque si no pum pum órale ya vámonos exacto es como las personas que apenas está cambiando el semáforo al verde ya están kiki y yo acá les digo ay el eyaculador es precoz exacto exacto oye sí vamos a hacer otro corte regresemos con Verónica más a Bustamante aquí en Punto y Comun hay una parte que a mí me conmueve mucho porque sí estamos hablando de sexo estamos hablando de cerebro de genitales de música pero aquí cierras este capítulo dice pero cuando les rompen el corazón no van al dentista a quitarse una caries del pecho ni a una oficina bancaria para que los asesoren son los asesoren espérate sobre los tipos impositivos para los amores destruidos no acuden a una fábrica de producción en cadena en busca de consuelo en serie para amantes rotos no pueden entonces acuden a una canción abren su grámula buscan los versos certeros de un cantautor que dio alas a la vida volcándola en un disco y se quedan a vivir ahí en su casa de acordes en ese dolor que también explica su dolor y la escuchan una y otra vez y una vez más y una vez más por fortuna dice la música siempre llega al rescate eso sí me puso si es cierto no puedes ir al banco oiga me da por favor tres kilitos de corazón porque me lo rompieron oís una canción y dices claro claro ahí está todo sí te refugias en las canciones efectivamente para salir de un dolor para compartir tu dolor pero ahorita en esta propuesta es pues recurre a la música para sentir el placer claro y yo ahí hago un homenaje o una oda a los grandes cantautores o compositores que me han salvado la vida tal cual lo digo pienso en Real de 14 de esta banda de blues mexicana con las letras de José Cruz que hay una canción que se llama pago mi renta con un poco de blues y entonces es como no tengo lana todo está horrible pero tengo el blues y a mí me pasó una etapa me acaba de divorciar no tenía trabajo vivía el día o sea estaba realmente muy en la lona y oía Real de 14 y decía claro mientras tenga blues o sea voy bueno pago mi renta a ver como saco la lana pero no me estoy sintiendo tan mal entonces esos compañeros de vida se vuelven imprescindibles creo que todos podemos decir este compositor en algún momento híjole por ejemplo en eso rápidamente me acordé mucho de una de tu amigo de Jarabe de Palo que cuando yo estaba en rompimiento total como me encantaba autolacerarme decir hay dos días en la vida para los que no nací dos momentos en mi vida que no existen para mí ciertas cosas en la vida no se hicieron para mí entonces ya casi yo me cortaba las venas y ya después y ya después va pasando y una que de verdad me encanta que es así como mi himno es una de Zoe que es rímel de miel para corregir la tristeza solo eso o sea no sabes ay hasta quiero llorar porque es justo rímel de miel para corregir la tristeza o sea dices sí nada más necesito mi rímel de miel vamos a llorar sí claro otra por ejemplo de Leonard Cohen que dice we are ugly but we have the music estamos feos y lo decía literal pero tenemos la música claro y además se lo decía si no me equivoca Johnny Joplin en Chelsea Hotel en Chelsea Hotel y otra también de Cecilia Tussent no sé si sea su letra no porque le componía mucho a Jaime López que era que hablaba que es como toda una filosofía del desapego que decía algo así como aquí no puedo pedirte que me quieras te quiero no puedo pedirte que te quedes te tengo sí o sea es toda una filosofía es que la de Lorza esa sale en odio funky creo ajá ah pues es que tú eres experta en ese tema pero sí te dan te dan así a ver ten sí para cuando lo necesites sí y eso es la música digo existe también la poesía y existe también claro digo a lo mejor alguien lo cura ver un cuadro pero creo que la música es así como inmediato sí 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 en este libro y en mi primer libro que se llama el motel de los antojos prohibidos menciono la melolagnia que es la excitación por la música ¿no? entonces hay diferentes niveles desde la persona como Luis Miguel que tiene una erección así o quien lo pone justo para tener un encuentro erótico porque le parece mucho mejor con música hasta y ahí ya es donde entramos en el terreno de lo no sano los que dicen es que no puedo tener sexo si no pongo justamente el bolero de Ravel ¿no? todas las veces entonces ahí ya ver ahí ya hay como un problemilla sí ajá pero mientras sea para integrar la melolagnia me parece un don del ser humano ¿no? una cosa bien bonita claro ahora decíamos en la pregunta en redes sociales que pusimos era ¿qué tienen en común justamente el sexo y la música? placer ¿no? y es como ir quitando este miedo a sentir por ejemplo muy poca gente le da pena disfrutar la música bailar o sea muy poca gente entonces ¿por qué la mayoría sí siente mucha pena en expresar lo que está sintiendo en la parte sexual? ¡ay! qué buena pregunta y la respuesta está en sinfonía porque la primera parte del libro es un recorrido histórico se llama breve historia del placer y la melodía desde la prehistoria hasta el renacimiento o sea hasta la edad moderna donde voy hablando de la sexualidad y la música entonces llega un punto en la edad media en donde música y sexualidad ¡pum! al closet y se encierran y solo la música sacra y de sexo ni hablamos después lo que más sale a la luz es la música la música sí sale finalmente de ese encierro y la sexualidad no la sexualidad se queda encerrada con mil tabúes mil miedos y entonces a partir de ese punto ya es diferente su historia porque entonces seguimos temiendo y a la vez deseando y no entendiendo la sexualidad y la música ya está liberada surgieron un chorro de géneros la gente ya se clavó en alguno y el sexo no porque se sigue viendo con ojos prohibitivos pero desde la edad media yo les digo oigan ya pasaron siglos ya estuvo vamos a superarlo pero sí y en un país como este muy católico muy enfocado a el deber ser sino el castigo el deje se hay o sea desde niño el deje se hay hasta digamos no sé incluso no sé cómo lo veas tú pero la monogamia muchas veces me imagino que también es para muchas parejas el fin del sexo o por lo menos del sexo como lo conocieron en un principio como pareja si eso es uno de los grandes dramas de la vida y lo he comprobado a lo largo de todos estos años que llevo estudiando sexualidad siempre hay alguien que me dice claro porque con el matrimonio se acaba el sexo o sea claro ya llevo 10 años casado pues ya nada o quien tiene sexo con sus esposas o esposos después de 10 años y yo digo bueno yo pero también muchas personas o tendríamos que porque podemos el chiste es que tenemos de base ideas erróneas en torno a lo que es el placer a mi me chocan las entrevistas y estudios de la cifritis le digo tenemos cifritis cuanto dura en promedio el encuentro erótico normal además usamos normal y estas cosas no pues cual era la media como 10 minutos entonces dice la gente no pues 10 minutos ya ya superé la media y dices a ver como te explico que puedes estar 3 horas porque hay que entender que el encuentro erótico no es la penetración y no es el tiempo que tarda el pene en eyacular o sea el encuentro erótico es desde que tú te sientas con tu pareja empieza una intimidad empiezas a platicar el coqueteo empiezas a coquetearte te estás contando te tocas tantito te sobas los pies estás escuchando música te empiezas a cachondear pero dices no espérate vamos a comer tantito hasta que ya en el plano de estando desnudos en la cama puedes hacer 1500 cosas antes que la penetración entonces ahí ya dices a ver si descubrimos eso claro que pueden pasar 5, 10 años 15 años con una misma persona y siempre va a haber algo nuevo por descubrir claro o también del otro lado con alguien que tienes una conexión así brutal que ya o sea desde que te dice voy para allá tú ya estás pero arañando las paredes y llega y ya no hay o sea igual tenías el vinito y la cenita y cuando llegas ¡pum! detalla todo y pueden ser a lo mejor 5 minutos exacto es que es que importante es quitarnos ese tema de lo normal el promedio lo que se debe la sexualidad nos decía Claudia Rampazzo no llega a su fin no es algo que se termina en algún punto es algo que puede seguir yo te voy a decir en algún momento le dije hace mucho a un doctor algo así como una doctora una doctora algo así como de bueno cuando uno tiene 50 años ya no te importan esas cosas y me dijo yo tengo 50 años y me importan esas cosas me sentí yo tendría 25 o no sé me sentí por si tiene toda la razón o sea porque y no sé perdón que si los hombres se ven nada más más juzgados por esto de ay no ya ni se le para juzgamos mucho entonces al lado que no pues ya dice ya valió y cancela su sexualidad exacto y de hecho es un gran error porque justamente en cierta edad de los hombres es cuando están tratando de probar que si pueden y que si quieren y es cuando andan de aquí para allá entonces hay que estar en ese apoyo y regresar a lo que decíamos al principio hazte cargo de lo que tú sientes para que haya esta sinfonía totalmente perdón y los hombres fíjate que los hombres tuvieron una un descanso con la aparición de Viagra yo si digo que es una revolución una de las últimas revoluciones sexuales porque entonces justo como dicen antes decían bueno ya llegué a cierta edad padezco por cuestiones de la vida lógicas de la vida disfunción eréctil y ya se acabó ah no pero ahora tengo Viagra hace poco un señor me decía oye casi 70 años como puedo mejorar mis erecciones y todo esto y yo le decía a ver fuma si tomas alcohol pues si haces ejercicio no que comes pues lo que sea o sea le empecé a preguntar y le decía a ver tendrías que dejar de fumar que beber con mucha moderación que hacer ejercicio y entonces me encantó bueno me encantó aunque me puso triste su respuesta porque me dice ay no mejor sigo con el Viagra claro pero dices no no o sea si es una posibilidad pero si entendemos que nuestra vida erótica de placer se acaba cuando nos nos morimos si claro entonces hay que meterle ganitas si claro es dejar este tipo de disfrute con miras a que pueda tener el otro tipo de disfrute que está buscando claro oiga vamos a tener que hacer una pausa ahorita regresamos más con Mariana H y Verónica Maza pero mientras ¿cómo se está sintiendo usted en este programa? la verdad sea honesta yo súper bien siento que este tema me ha abierto las ganas vamos a hacer una pausa y regresamos tenemos muy poco tiempo pero Sinfonía del Placer bueno lo encuentran en todas las librerías y se va a estar presentando en diferentes lugares ¿dónde te pueden buscar para tener esa información? claro búsquenme en mis redes sociales por favor arroba DRA Verótica como Doctora Verótica con K y en Facebook también como Verónica Maza Bustamante la Doctora Verótica ahí voy poniendo la información presento el libro el 28 de julio que es un domingo a las 6 de la tarde en la Feria del Libro de Querétaro en la Plaza de la Constitución de Querétaro y vamos a tener presentaciones en el Foro del Tejedor en Mauricio Char en la librería Mauricio Char de Gandhi y en el Sótano de Coyoacán una por mes entonces estén pendientes sinfonía de placer y vamos a quitarnos inhibiciones vamos a hacernos responsables de lo que sentimos de lo que nos gusta ¿no? sí con la playlist hay una playlist del libro que está en YouTube busquen en YouTube sinfonía del placer de Verónica Maza Bustamante y ahí pueden tener esta experiencia paralela de ir viendo los videos con la música en el orden en que los voy mencionando en el libro ¿el editorial de qué? hay Turner no Emma por favor sí pues aquí está muchas gracias Verónica Maza ay qué gusto qué rica plática me han hecho decir cosas que normalmente no dijo ay qué bueno entonces está buenísimo qué bueno que Fabi también luego no dice estas cosas y ya ya las tenemos que decir oigan ya nos vamos porque yo tengo una cita yo ya escogí con quién y usted vámonos gracias que es en Excensión Televisión gracias